Con la presencia de cientos de estudiantes, se llevó a cabo el segundo encuentro de escuelas rurales interculturales en la localidad del Blanco. A esta actividad asistieron alumnos y docentes de las escuelas rurales del sector sur de la comuna, Balmaceda, Valle Simpson y El Blanco, establecimientos donde la Municipalidad de Coyhaique ha instaurado el plan de interculturalidad bilingüe a través de la Dirección de Educación Municipal. Diego Betancourt, director de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio, destacó el compromiso del Gobierno al entregar recursos para el desarrollo de los pueblos originarios. Estamos hablando que muchas de las cosas e iniciativas que han sido directamente financiadas en realidad por distintos recursos intersectoriales para aplicar tanto los planes de educación en materia intercultural como nuestras propias iniciativas muchas veces de la oficina de pueblos originarios vienen financiados pero a la vez también vienen con la voluntad política de parte del Gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet para revitalizar lógicamente tanto los principios como las costumbres de nuestros pueblos originarios que en el caso de la región de Aysén y particularmente en la capital regional que es Coyhaique somos la tercera región con mayor presencia de población originaria en realidad de nuestro país. En esta actividad organizada por el municipio de Coyhaique a través de su oficina de pueblos originarios los alumnos pudieron participar de ceremonias típicas mapuches tales como un yeyipun, un misagún o un matetún. Héctor Navarrete, director del DEM manifestó su satisfacción al ver a las familias integrarse a este programa municipal de interculturalidad. Aquí tenemos los alumnos acompañados de sus docentes, acompañados de personal asistente de la educación y especialmente de los apoderados. Ha sido muy grato encontrarse con muchos apoderados también lo cual significa que es una política comunal que ha sido plenamente asumida y que hoy día genera un muy alto consenso respecto del valor que tiene esta decisión comunal de fortalecer lo que es el rescate de nuestros pueblos originarios. Por su parte, el gobernador de la provincia de Coyhaique, Cristian López, relevó que se estén desarrollando estas iniciativas, especialmente en los establecimientos educacionales de los sectores rurales. Claramente es un sello del alcalde Alejandro Guala iniciar este trabajo multicultural. Chile está lleno de nuevas expresiones, de distintas expresiones y obviamente los pueblos originarios son parte de eso. La región de Aysén mantiene un 24% de su población con algún vínculo hacia los pueblos originarios y obviamente el trabajo intercultural nos hace poder poner en posición directa, no solamente a las familias, sino que también a las escuelas. Zulema Calfulef, ni sol de la comunidad Calfulef, se mostró contenta de contar con el programa de interculturalidad bilingüe en estas escuelas. Como autoridad Mapuche, la cual hoy represento a mi pueblo, muy contenta porque ver el avance que estamos teniendo con nuestra lengua, tener ya tres colegios rurales intervenidos con nuestro Mapudungún, nos sentimos muy contentos y orgullosos.